Oíd mortales el grito sagrado de anarquía y solidaridad. Oíd el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través, coronada a sus cien de laureles y a sus plantas rendido el burgués. El vil clero a la cara te escupe y el que manda te aplique su ley. Y el burgués tu sudor te arrebata y te matan la patria y el rey. Viva, viva la anarquía, viva el pueblo productor. Libertad, igualdad y armonía, arte, paz, justicia y amor. Solidaridad, una conseña nada más no, yo te hablo de igualdad. De capacidad para atacar, decapitar al sucio capital. Solidaridad, una conseña nada más no, yo te hablo de igualdad. Recapacidad para atacar, decapitar al sucio capital. Recapacidad para atacar, decapitar al sucio capital. En este mundo tan globalizado, cuantas veces no se habrán llamado. Infiltrados, terroristas, extremistas, solo por ser insurreccionalistas. No creemos en el diálogo con el puto Estado. Ya que ha pasado más de 30 años, su puerta a democracia no ha cambiado. Parado en la barricada, les decimos que no copiamos todas sus falsas promesas de cambio social. Los partidos comunistas me dicen que tampoco lo lograrán. Mientras los bachos de la UDI, renovación nacional se ríen por detrás. El Papa apoya en un falso tío, hasta con la censura nos atacará. Es hora de salirse de esa weá. Solo analiza la historia y cuesta te darás. Con organizaciones sociales combatiendo el imperio capital. Contempla sociedad jerarquizada con indígena en equidad siempre querrás. No nos apoyarás quedándote neutral. Lo enfrentarás a mandos a la lucha por la igualdad. Un cambio radical es constante, dando hombres, fuertes mujeres. Que cambian los valores del sistema, ellos y ellas quieren. Saben pasar de las competencias, faccionistas que los judíos se los imponen. Con convivencia solidaria en todas las poblaciones. Incentivado por un mejor vivir. Mi gente no tendrá que sufrir la plantación desmesurada del mercado. Con la asquerosa corrupción que siempre ha existido y no ha dejado como legado. Esta es la tarea de derribar las surdas fronteras combatiendo quien sea. Donde todos se apoyen las ciencias de más cachérez llamadas barreras. Destruir para no lo construir. Aunque sea una idea difícil de concretar. El día más preciado hace fin que lograrás. La libertad es por ella porque lucharás. Partiendo por la base en que la capacidad los quiere sumar. Lo está doy a por la solidaridad. Y no por la competencia que el sistema no se impone para así sumir la decadencia. Acaparador con su mitad boita. Hasta ser un puto fascista. Es como quiere que tú deseas. Simplemente sumirnos de trabajo y consumo. Para no salir de la centralización y el auto-vitarismo. Él me produjo la dependencia para con el capitalismo. Donde tendrás que seguir encadenado, explotado y así seguir el puto legado. Mi hijo y el hijo de tu hijo. Su final por el solo haber aceptado las condiciones que tú le has dejado. Se conformismo en las sumisiones de lo que has enseñado. No vengas a reclamar que son pocas las opciones. Eres tú que apoyas a explotar a los trabajadores. Eres tú que sigues aportando sistemas de los usurpadores. Mi gente está en pie contra todos aquellos que apoyan el capitalismo financiero. Esto te lo digo en serio. Solidaridad, una cocina, nada más. Su grito de guerra será a las barricadas.